Vale, vamos a ir al grano y vamos a ir viendo por el camino lo que pasa con los JPG en super resolución. Abrimos Camera Raw, vamos a ver que no nos aparece el thumbnail, por lo tanto no nos lo está procesando correctamente para poder aplicar las mejoras. Esto es debido a que por defecto vienen unas opciones, voy a cerrar la foto, nos vamos a ir a edición, preferencias y vamos a cambiar unas opciones de RAW de cámara. Que sí que nos va a hacer que a partir de ahora nos reconozca los JPG como formato para aplicar la mejora super resolución. Cambiamos en JPG y Tive esta opción para hacerlos compatibles. Y esto quiere decir que ahora cuando abramos un JPG sí que nos va a abrir Camera Raw directamente con ese JPG. Vamos a abrirlo y aquí lo tenemos. Ahora ya con esa opción cambiada, que por defecto no nos reconocía los JPG como un sistema de mejora, ahora ya podemos darle a mejorar y sí que nos lo reconoce. Veréis que hay dos opciones, la de detalles sin procesar, como ya vimos en el otro vídeo, y super resolución. Si yo quito super resolución no puedo aplicar en ningún caso detalles sin procesar, ya que esas mejoras, ese mejorar los detalles, solo lo hace en formato RAW. Aquí sí que es verdad que en JPG no se aplica. Esperamos un poco que nos procese y ya vamos a ver que nos va a generar un JPG del doble de resolución y bastante más peso en este caso. Vale, ya lo tenemos. Vamos a dar clic y ya veis que la resolución es el doble de la que teníamos. El peso es considerablemente mayor. Y al hacer zoom, al igual que pasaba con un RAW, pues el cambio de calidad es que ni se aprecia. La verdad es que lo hace casi igual de bien o tan bien, como si estuviésemos procesando un RAW, pero bueno, con un JPG. Por lo tanto, si tenéis actualizado Photoshop y queréis duplicar el tamaño de un JPG y por defecto veis que no os funciona, pues ya sabéis, solo tenéis que ir al menú edición, preferencias, dar la opción de RAW de cámara, administración de archivos, la opción de administración de JPG y TIFF, cambiar la que viene por defecto, que es con ajustes, a abrir automáticamente JPGs compatibles o TIFF compatibles o ambos. Y a partir de aquí, ya al abrir un JPG, ya podríais aplicarle la mejora desde cámara RAW de superresolución.